Las clasificaciones, estuve muy firme en la salida, hice dos primeros puestos de tres rondas que tuvimos, ya para la final estaba demasiado enfocado, muy concentrado, salí en la punta, un corredor de las vía tomó ya la delantera en la primera curva, entonces iba de segundo y traté de rebasarlo en la segunda recta, me mostré un poco abierto en la segunda curva y ahí fue donde el ruso me atacó, y pues normalmente uno va a ganar una posición, no va a chocar, pero bueno, este es el deporte y gracias a Dios pues con los puntos de Gabriela que se sumaban y hacían el resultado final, logramos obtener la medalla de bronce, obviamente esperábamos más y estuvo pues más que todo en mis manos, pero igualmente son cosas que suceden en competencia y son aprendizajes para cosas más grandes que ven en si Dios quiere. La dificultad estuvo ahí en la segunda curva y lo estábamos planteando muy estratégicamente para poder sumar el resultado que nos diera hacia la medalla de oro, pero yo quise rebasar el primer puesto y quizás ahí estuvo el error, pero igualmente era el ideal llegar en la punta para asegurar el resultado, ya que yo competía de primero que Gabriela, igualmente es escuchar más consejos y ese tipo de cosas, pero yo traté de manejar la carrera lo mejor posible, estuve en mi línea de competencia, simplemente el corredor quiso atacar y son cosas pues que pasan.